El libro de Josué es uno de los escritos más importantes del antiguo pacto y nunca debe ser separado del Pentateuco, del cual es, a la vez, continuación y complemento. Entre este libro y los cinco de Moisés, existe la misma analogía que entre los cuatro evangelios y los hechos de los apóstoles. El Pentateuco contiene una historia de los hechos del gran legislador judío y las leyes sobre las que la iglesia judaica. Debía establecerse. El libro de Josué presenta un registro del establecimiento de esa iglesia en la tierra de Canaán, conforme a las promesas y declaraciones de Dios tan a menudo repetidas. Los evangelios presentan un relato de los hechos de Jesucristo, el gran legislador cristiano y de las leyes sobre las que su iglesia se establecería y mediante las que se gobernaba. Los hechos de los apóstoles presentan un registro del establecimiento de aquella iglesia, de acuerdo con las predicciones y promesas de su gran fundador. Así, entonces, el Pentateuco tiene, como se ha dicho, un paralelo con los evangelios, así como el libro de Josué lo tiene con los hechos de los apóstoles. Clarke llamó al Antiguo Testamento iglesia judaica, indicando con esas palabras la organización fundada por Jehová entre los antiguos israelitas. Pero los santos de los últimos días sabemos que Jehová era Cristo en la preexistencia. Este hecho explica la razón de los paralelos tan marcados ambas iglesias eran la iglesia de Jesucristo, dada en circunstancias diferentes y con énfasis en un sacerdocio diferente. Pero en ambos casos se efectuaban bautismos, y los principios de una vida recta y de la fe en Dios fueron enseñados claramente. Estos marcados paralelos sugieren que el libro de Josué puede proyectar más a una tipología o simbolismo de Cristo, tal como lo hizo la ley de Moisés. De cierto, aprendemos que Moisés era a semejanza del hijo unigénito. Así como Moisés en su papel de profeta, legislador, mediador y libertador fue un modelo de Jesucristo, también Josué, que llevó a Israel a la tierra prometida, fue un símbolo de Jesús, que lleva a los fieles a la suprema tierra de promisión, el reino celestial. Josué, el hijo de Nan, de la tribu de Efraín, primero fue llamado Oseas, que significa salvado, un salvador, o salvación, pero posteriormente Moisés, guiado indudablemente por un espíritu profético, le cambió el nombre a Josué, que significa el salva o la salvación de Jehová, refiriéndose, sin duda, a que era el instrumento de Dios para salvar al pueblo de las manos de sus enemigos y llevarlo de victoria en victoria sobre las distintas naciones cananeas hasta ponerlo en posesión de la tierra. Prometida La versión de los 70 lo llama Jesús Nahó, Jesús el hijo de nave, y en el Nuevo Testamento es llamado expresamente Jesús. En otras palabras, en el hebreo original tanto Josué como Jesús eran el mismo nombre. Hay otras analogías más entre las organizaciones del pacto antiguo y del nuevo, en este mismo terreno de analogía, Cristo obviamente fundó la iglesia cristiana, por esto tuvo sus 12 discípulos de los cuales surgiría la iglesia cristiana, así como la iglesia judaica, o las 12 tribus, surgieron de los 12 hijos de Jacob. Él tuvo sus 70 o 72 discípulos, en similitud de los 72 ancianos, 6 elegidos de cada una de las tribus y que estaban unidos a Moisés y a Arón en la administración de la justicia y otras actividades similares entre el pueblo. Cristo reunió en su persona los caracteres de Moisés y de Arón, o de legislador y sumo sacerdote, de ahí que siempre se considera a sí mismo, y es considerado por sus apóstoles y seguidores en la iglesia cristiana lo mismo que Moisés y a Arón en la iglesia judaica. Como rito de iniciación en su iglesia, instituyó el bautismo en lugar de la circuncisión, ordenanzas que son símbolo de purificación del corazón y de una vida santa, y como rito de establecimiento y confirmación, la Santa Eucaristía en lugar del Cordero Pascual, ordenanzas que sirven para conmemorar la expiación hecha a Dios por los pecados del pueblo. Las analogías son abundantes y ciertamente universales al punto de que el tiempo no permite enumerarlas. Sobre este mismo principio sería sumamente útil leer paralelamente estos libros del Antiguo y Nuevo Testamento, siendo que ellos arrojan una luz intensa y mutua, aportan el más decidido testimonio respecto a las palabras y la verdad de la profecía y muestran el amplio cumplimiento de todos los designios antiguos de Dios.